hay muy buena gente acá en el 899 en un nuevo gameplay de escribelnauts y bueno como saben en el último gameplay me di cuenta de que sí de que estaba jugando pero que realmente como que el comentario me lo pasé medio por la entrepierna así que hoy voy a comentar mejor sí así que vamos a empezar jugando me di cuenta que quisiera comprar algo de este puesto pero no tengo dinero pues dinero toma dinero ahí tenés un regalo para una bonita dama mira chau cajera chau no dinero el capitalismo me di cuenta que podía hacer esto y ahora podemos volar todos podemos flotar como de orejo y valentina todos podemos flotar un gordito el gordo si ahora vamos a agarrar una usi y chau gordito yo nunca quise que pegar que pegar o el gruito busca pelea quiere pelea el gruito pero pelea con los palos ¡Fabrito! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Murí! ¡Chao! ¡Chao tu dinero! ¡Chao tu comida! A ver... Esto también es mejor Esto es más fácil de destruir Esto... ¡Somos malos! ¡Adelgazamos! ¿Qué es esto? Acércate para iniciarme el juego de carnaval ¡Pareciba el juego de carnaval! ¡Siii! Me encanta hacer juegos de carnaval ¡Soy un payaso! Llego a la feria, lanza algo para tirar la botella pero se ha cruzado la barrera ¡Listo! Una... Uzi... No... Uzi... Ahí... Listo... Y... ¡Chao! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá cómo le di a todas! ¡Mueron botellas! ¡Listo! Morí payaso... No... Para explotar los globos... ¡Listo! La UCI... Para acá todo cierro la UCI... ¡Mirá cómo le di a todas! ¡Listo! La UCI... ¿Sabes? ¡Así llega algo con la UCI! ¡Si! ¡Si! La UCI... ¡Puedo ganar completo! ¡Si! El territorio total es 4... ¡Buen trabajo! Un nivel desbloqueado... Ve con Lili... ¡Vamos con Lili! ¡Si! Este juego realmente... ¡Está copado! A ver... ¡Starti! Te vende un tiro con la UCI... ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Si! ¡Scribete! ¡Si! ¡Si! ¿Qué hice? ¡No! ¡Pobre Lili! ¡Eh! ¡Eh! ¡Deblocámonos! ¡Oh! ¿Cuántos hay? ¡Deblocámonos el lugar! ¡Vamos acá! ¡Bienvenido a Cerro de Lilión! ¡Eh! ¡Qué lindo lugar! ¡Qué lindo! ¡Es como si un parque! ¡Me gusta mucho más que el otro! ¡Eh! A ver... ¡Quiero tener amigos pájaros! Bueno... ¡Ehm! ¡Amigo! ¡Amargor! ¡Está bien! ¡Pájaro! ¡Tome! ¡Tengo un pájaro! ¡No creo que tienen... ¡Pájaro! ¡Toma! ¡Toma pájaros! ¡Voy también! ¡Que se vaya a cagar la señora! ¡Vos que querés! ¡Jugor de béisbol! ¡Nos devuelve la pelota! ¡Ten cuidado! ¡No piso el césped! ¿Qué no voy a piso el césped? ¡Pará! ¡Viejo! ¡Listo! ¡Viejo cascarrabia! ¡Vos! ¡Vos te la buscaste! ¡Fuera! ¡Listo! ¡Chau! ¡Fuera! ¡Doy mi césped! ¡Hasta! ¡Ya me va! ¡Gira tu césped! ¡Acercate para iniciarme! ¡Doy around! A ver. ¡Ayudal novia en su gran cita! ¡Viejo! ¡Viejo! ¡A ver! Qué pasó Soy cupido El chico tiene una sede especial con su novia Ayúdale a todo Ayúdame a estar guapo Traje Ahí, ahí mira Sí, listo Dale No, cambiate Uy, qué guapés Pero eso no es el traje que te di Qué pasó Está muy elegante Pero no puede ser metido sin un vehículo En un auto No Eh, ¿puedo andar yo en auto? No sabía Ay, mira, ahí tiene un auto Cautazo Quedará fascinada con el vehículo Pero el vehículo es menos vacía Puede ser un ramo de flores Ramo de flores Ahí tenés Ajá Tiene un ramo de flores Bueno, estoy ¿Eh? ¿Qué hace? Ah, creo que el vehículo Tanto por un auto El vehículo le la cabeza es el Maxwell La seda parece ir estupendamente Pero falta una buena atmósfera ¿Qué era algo para ser más romántica la escena? Fuegos Artificiales O fuego Artificiales Depende de cómo se ha ido Mire ¿Qué? Que la escena sea más romántica Velas 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 de cera Ah, mira La velita Hermosa Mirá, vienen todos de una Tiene La 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 avisosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Película Eh, son ellos ¿Eh? ¿Eh? Se va a casar Ah Tini 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 Dijo que sí ¿A quién estará en la boda? A un padrino Padrino Toma Acá, mirá Toma el padrino Eh, el padrino Sí Tengo un start Recoger Tini Tini Sí Mechecitas Sí El padrino Tal y total Y cinco Continuar Eh Eh ¿Eh? ¿Otra vez? No ¿Qué es este pibe? Duz Tengo que ir a la escuela Pero tengo miedo De que Duz Me pegue Ah, bueno Yo lo soluciono Quedate No Listo ¿Cómo hizo? ¿Eh? 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 ¿Qué correr? Ah, Duz Es mi hermano Bueno, está bien Lo voy a matar Somos malos Matamos a mi hermano A ver No, yo quiero matar a mi hermano Matando a mi hermano No, se fue Acá está Morí, hermano Ah La sangre Sí Sí Mi hermano ha muerto Adiós No, espera Alas Sí Voy para arriba A ver Una vieja ¿Quieres probar mi último truco? Una hamburguesa Vamos a comer ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí, sí No, no No te vamos a robar Te vamos a matar Fuera, señora Fuera Fuera, señora Uy Bueno, no importa A ver ¿Vos qué sos? ¿Vos quién sos? Quisiera que me dieran algo romántico Como en las películas ¡No pegué! Está bien Un ramo De Flores Ahí tenés Mirá Tomá Tomé un ramo Yo corazón Escribí en el auto ¡Ah! ¡Ah, pero, señora! Con mi gafas 3D Veo toda la pantalla 3D Uy, mirá Señora, ey Yo se lo quise ser bueno con usted ¡Mmm! ¡Dios mío! ¡Ah! Eh Pasiva ¡Ah! ¡Listo! ¡Ah! ¡Todo el mundo me ataca! ¡Ah, señora! ¡Ay, pará! ¿Puedo hacer esto? Muerta Listo ¡Listo! ¡Listo, Arti! Acá, mirá Muerta Listo ¡Pero! Y seguimos Un pixero Esta pixa está fría Para cuando la entregue Pizza Caliente Ahí, perfecto Listo Pizza caliente ¿Qué tiene? Bueno A ver Ayuda a mejorar el vecindario Acaba con lo viejo Inicio A ver A ver qué pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No 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 Esto no Bien Bola Demoledora Ahí Listo A ver, necesito llevar el vacío con una nueva estructura, un shopping. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Estos cositos me encantan! ¡Están re buenos! ¡Un starty! ¡Me encanta esto! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Y ahora otra cosa que también quiero hacer es ir a recorrer el mundo. Sí, porque hay muchos lugares que yo no conozco. A ver, por ejemplo, esto. Sanatorio asterisco. Bienvenido a sanatorio asterisco. Supongo que será sanatorio. Ahí dice una cruz. ¡Uy! ¿Un corazón? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Dame algo para que me ayude a hacer una operación. Un bisturí. Toma. Un bisturí. Con esto puedo operar. Docente médico. Sí, dale. Operá. ¡Hola! ¿Quién sos? Kenpo. Sí, se llama Kenpo acá. Eh, baile. Acércate para iniciarme. Starty médico de guardia. Atena a los pacientes. A ver. Médico de guardia inicio. Ayuda a los pacientes que están siendo traslados al hospital asterisco. Sí. Uuuu. Soy un doctor. ¿Qué es eso? Ya se mira. Sano. Listo. Listo. Listo, Arti. Maldíbula. Limpia. No. Yo sé. Dentista. Tema. Tema. Tema un dentista. Listo. Chau, Maldíbula. Chau. Tranquilo. Uy. Botoxidado. Un mecánico. Mecánico. A ver. Acá. Un mecánico. El nuevo ya no funciona. Ahí. Tiene el mecánico. Chau. Ayúdame a funcionar de nuevo. Funcionante. Fascinante. Ahí, mira. Listo. Eso es fascinante. A ver. Mecánico. Acá, mirá. Acá tiene un mecánico. Pero el mecánico. Entonces, mirá. Aceito. Aquí. Coate. Acá tiene aceite. Que aceite. Con Saintipe. ¿Que tú quieres? Toma. Toma aceite. Dime. Siii. Hola. venatedrobot. Me faltan dos más. ¿Quién viene? ¿Eh. Un libro? ¿El cuardo... ¿Esto como? Ya sé Hoja Toma que tengo una hoja Para que dibujes Ah, el último libro, ya se verá Libro Completo Y como se, soy el médico, el gran médico ¿Qué maga? ¿Qué maga? ¿Qué maga? Ahora sí, al mecánico Manolo Porque en mi esquina hay un mecánico que se llama Manolo Mecánico Manolo Mecánico Mani... Mano... Manojo Que sería lo más parecido Mecánica, acá Mecánica Manojo ¿Eh? Por acá, acá Mecánico No Mecánico Ay, mirá, acá tenés Toma, tomo un mecánico Perfecto ya Wiiiii Lo logré Un start-team 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 Gas Gas De la... Risa Gaseosa De lana A ver... Acá, gaseosa de lana No Está bien Payaso Acá, mirá Acá tiene un payaso Toma Reet-te Reet-te Rie-te No se rie bajo A ver... Eh... A ver... Eh... ¿Qué pasa? No sé qué hacer. Desde el ataque al corazón. ¡Qué boludo! Acá, mira. Muerto. Listo. Listo, Arti. Ya está jurado. A ver. Caballero negro. Necesito un nuevo equipo nuevo para el hospital. ¿Qué puedo hacer? Un desfibrilador. Más desfibrilador. Acá tenés equipo nuevo. Sí. Equipo anticuador. A ver. ¿Qué es esto? ¡Oh, azul! Ver algo pintado con los colores de mi equipo motivará a ganar la carrera. Nah. A ver. Cosa azul. Coli azul. Acá. Acá. Acá tenés un coli azul. Un coli azul. No, acá, mira. Un coli azul. No sé qué es eso. Azul. Ahí, mira. ¡Eh! Ganábulo azul. Ganábulo azul. Ganábulo azul. Ganábulo azul. Ganábulo azul. Muerte al enemigo. Muere. 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 Y vos, gente. Vamos a dejar el gameplay hasta acá. Si les gustó, den like. Y sus... Compartan, comenten y suscríbanse para más. Y vos, gente. ¡Uy! ¡No! ¡Sí! Voy a ir al helicóptero. Vamos a recorrer la ciudad del helicóptero. ¡Sí! Bueno, gente. Háganse. Suscríbanse para más. Y... Chau, chau. Un beso. Un abrazo. Y adiós.